Música Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros Habitualmente en este segmento comento con ustedes el pronóstico meteorológico pero hoy la pauta informativa se impone rápidamente puedo decirle que tenemos entre un 40 y un 50% de precipitaciones para el día de hoy y que vamos a tener una temperatura mínima de 82 grados, una máxima de 92 y un índice de calor que cerca de las 3 de la tarde puede alcanzar los 3 dígitos estamos hablando de 102, 104 grados Fahrenheit de cualquier manera vamos a seguir informándoles al respecto Bien amigos, les decía que hoy vamos a tener la mirada puesta en Perú y me voy hacia el otro monitor mi querido director les decía que este tipo de personajes siempre quieren crear un halo de misterio y de interés a su alrededor Pedro Castillo desde que fue proclamado no volvió a tocar públicamente el tema constituyente pero se ha reunido con una playa de abogados incluso con quien fuera ministro de justicia de Ollanta Humala para explorar el tema de la vía a través de la cual puede imponer una asamblea nacional constituyente aunque está bien claro en la constitución peruana que para su cambio o modificación se hace a través del poder legislativo y no del poder ejecutivo ahora bien, no ha vuelto a mencionar en las últimas horas el tema constituyente lo cual ha centrado toda la atención en el discurso inaugural del día de hoy hemos escuchado declaraciones de diferentes parlamentarios de la oposición a partir de hoy peruana quienes han dicho que no le van a permitir a Pedro Castillo que se salte a la torera la actual constitución que si quiere reformas constitucionales se las presente al congreso para que sea el congreso como lo establece la actual constitución quienes haga las modificaciones a las que hubiere lugar les decía que se ha reunido con el día de ayer con el rey de España Felipe VI se reunió con Guillermo Lazo presidente del Ecuador no sé si tenemos ya algunas de las fotografías de esas reuniones ahí tienen ustedes el apretón de manos con Guillermo Lazo presidente de Ecuador, el lenguaje corporal aquí nos haría falta Andy Salandi para que nos ayude con el tema del lenguaje corporal de ambos dirigentes políticos tanto el presidente como el presidente electo del Perú aquí lo tenemos sentado con el rey Felipe VI después de la reunión con el rey Felipe VI el precio del dólar bajó de 4 soles a 3.94, 3.96 fue aproximadamente el descenso luego de la reunión con el rey Felipe VI vamos ahora a la reunión con el analfabeta funcional de Evo Morales ahí lo tienen ustedes con su hermano el hermano Pedro Castillo pero Evo Morales sale de la reunión con Pedro Castillo y se va con el presidente del partido por el cual fue electo Pedro Castillo el partido Perú Libre usted sabe, hacerle honor a los pueblos pobres de América Latina y se van para el restaurante La Costanera que está ubicado en Lima y tienen ustedes alguna de las fotografías de que bien la pasaron allí en este restaurante en honor a los pueblos pobres de América a las comunidades originarias allí en los restaurantes más caros de Perú donde un postre cuesta 35 soles saquen ustedes la cuenta en dólares les acabo de decir que está en 3 y algo bien mis queridos amigos eso ya comienza el tema de la revolución de la educación por cierto que Estados Unidos según entiendo todavía no está confirmado habría enviado al secretario de educación como representante del gobierno de Joe Biden a la toma de posesión de Pedro Castillo tomando en cuenta que quien va a tomar el poder es de profesión maestro ahora vamos a conectar con Willax TV Willax TV justamente es el canal que está siendo amenazado por Pedro Castillo Pedro Castillo todavía no ha asumido la presidencia del canal y ya dice que cuando se le vence la licencia muy al estilo de Hugo Chávez que en la quinta paila esté vamos a ver que dice justamente está Milagros Leiva la periodista con la que conversábamos ayer en nuestro programa escuchemos muy buenos días Milagros buenos días Augusto feliz 28 feliz bicentenario ustedes que nos sintonizan también a esta hora de la mañana nos encontramos en el centro de la plaza de armas y justamente en momento en que se viene ensayando lo que va a significar un acto muy importante en esta ceremonia de hoy nos referimos a los 21 camaretazos a esta hora de la mañana la batería de artillería rodante está justamente practicando haciendo lo que va a significar el paso a paso de los 21 camaretazos vemos que en esta oportunidad los oficiales mayores vienen dando las instrucciones correspondientes para que los camaretazos que están dirigidos hacia Palacio de Gobierno puedan realizarse de la mejor forma en esta parte del centro de nuestra capital tenemos una vista privilegiada no solamente porque nos rodean instituciones muy importantes como son el municipio de Lima el Palacio de Gobierno también nuestra catedral justamente con la cámara de nuestro compañero Juan Carlos lo estamos observando en estos momentos sino que también podemos observar el paso a paso de lo que va a ser la llegada del presidente Francisco Sagasti hasta el día de hoy también lo que va a significar el ingreso a la catedral con la misa ITDU que se va a realizar el día de hoy a las 8 de la mañana y todo va quedando listo bien amigos lo que estamos escuchando es a un reportero que está en la Plaza de Armas como ustedes se podrán contar cortesía de Willax TV en esta operación de cobertura especial no solo de los actos de el ascenso a la presidencia de Pedro Castillo sino también el bicentenario de la independencia del Perú les reitero este es Willax TV un canal amenazado por Pedro Castillo por ser crítico por revelar algunas de las de las conductas o de los comportamientos bastante hipócritas que de la boca para afuera se identifica con los pobres pero puertas adentro tiene una conducta bastante capitalista bastante imperialista nada reñida con lo que mucho critica esto es lo que ustedes vamos a seguir viendo lo que tiene Willax TV y vemos que en este pasaje histórico frente a Palacio de Gobierno ha instalado también un estrado el cual va a servir también para dirigir más de una actividad que se va a realizar dentro de la Plaza de Armas y alrededores también le decimos a esta hora de la mañana nuestra Plaza de Armas sigue luciendo iluminada entendemos que un horario prácticamente que va dando la bienvenida a esta mañana de bicentenario es necesario mantener un poco la iluminación y también como escuchan ya se está probando el audio para lo que va a ser y va a significar esta ceremonia especial que se inicia a partir de las 8 de la mañana Milagros Augusto Bueno muy bien muy bien Pablo regresamos contigo en cualquier momento lo que no cambia es el protocolo se espera por supuesto el Tdeum al que va a asistir el presidente Sagasti luego entregará el mando por supuesto son el parlamento la comisión no es cierto de anuncio bien amigos esto es la transmisión de Willax TV que está haciendo cobertura especial de la toma de posesión de Pedro Castillo de los actos del bicentenario nosotros aquí en EBTB durante nuestros espacios vamos a ir monitoreando y por supuesto la atención principal está centrada en el discurso inaugural una vez que Pedro Castillo jure bueno y en el juramento porque ustedes saben que si el protocolo dice que él debe jurar de una manera seguro va a jurar como el de su real gana amigos hacemos una pausa al regreso comenzamos a revisar las informaciones que hacen titular el día de hoy pausa y regresamos a ver